El terror nunca derrotará a la democracia. El alcalde de Londres ha intentado tranquilizar esta noche a la ciudadanía tras participar en la reunión de crisis del gobierno británico. La alerta es máxima, ha dicho Sadiq Khan, pero no hay que plegarse al chantaje del miedo. Mi corazón está con aquellos que han perdido a sus seres queridos y con los que se han visto afectados por este ataque. Un oficial de la policía metropolitana que estaba haciendo su trabajo ha perdido la vida. Mis pensamientos están con su familia. En nombre de todos los londinenses, proseguía, quiero agradecer los esfuerzos que hacen las fuerzas del orden y los servicios de emergencia. Trabajan en unas condiciones extremadamente difíciles. También quiero enviarle un mensaje a aquellos que quieren destruir nuestra manera de vivir. No lo conseguiréis, no nos dividiréis y no nos intimidaréis con el terror. Concluía.